Hoy te queremos cantar esta canción para que sientas aquí la Navidad con tu familia disfrutes de verdad, más armonía y mucha prosperidad para que goce la gente peninsular, para que nunca se muera la ilusión para que siempre trabajes con amor, para que el año que llegue sea mejor Ven a cantar, ven a bailar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a bailar, que ya está aquí la Navidad Que siempre reine la paz y la unidad, que nuestros sueños se hagan realidad En Navidad, de lo que quieras lo puedas alcanzar En Navidad, siempre recuerda que Dios contigo está Cámpana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cura En Navidad, para que nunca tengamos que llorar En Navidad, para que brille la luz de la amistad En Navidad, nuestro deseo de feliz Navidad En Navidad, el año nuevo la dicha te traerá Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar, Navidad, navidad, dulce Navidad. Antena TV les desea una feliz Navidad. Antena 3